El viernes pasado en el encuentro Centroamérica Cuenta, que reunió a más de 70 escritores latinoamericanos y europeos en Managua, se realizó un memorable coloquio entre cuatro escritores ganadores del prestigioso premio de novela Alfaguara sobre la narrativa latinoamericana en el siglo XXI. Además del nicaragüense Sergio Ramírez, promotor de este encuentro de narradores, participaron la colombiana Laura Restrepo, el peruano Santiago Roncagliolo y el colombiano Jorge Franco. Esta noche nos acompañan dos de estos cuatro autores para continuar esta conversación sobre literatura, escritores y lectores en nuestro continente. Santiago Roncagliolo es autor de unos 20 libros de cuentos, ensayos y principalmente novelas, entre ellas Abril Rojo, ganadora del premio Alfaguara, Memorias de una dama, El amante uruguayo, La pena máxima y su última novela se titula La noche de los alfileres. Y Jorge Franco ha escrito unos 10 libros de cuentos y novelas, entre estas Rosario Tijeras, Paraíso Travel, Melodrama, Santa Suerte y la ganadora del premio Alfaguara, El mundo de afuera. Buenas noches Santiago, Jorge, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Santiago, varias de tus novelas tienen como trasfondo el entorno de tu país y también de otros países latinoamericanos bajo situaciones de dictadura, de violencia y de represión. Pareciera que hay, al menos en estas novelas, un tema recurrente que tiene que ver con el destino de la gente en situaciones en que el poder se ejerce de manera autoritaria. Bueno, yo escribo en general sobre los miedos siempre. Es como mi gran tema, desde la vida política de los países hasta la vida cotidiana también, ¿no? Me interesa explorar las cosas que nos aterran de los distintos aspectos de la vida. Y sin duda, en la historia de los países latinoamericanos, con frecuencia ha aparecido un thriller terrorífico y espeluznante. Así que trato de buscar esos momentos para generar en el lector ese mismo miedo que generaba vivir en el Perú de la violencia, en la Argentina de la dictadura, y según toque, en el escenario que toque. En Abril Rojo aparece un personaje que para los lectores resulta inolvidable, el fiscal Félix Chacaltana, que reaparece en otra de tus novelas en La Pena Máxima. ¿Qué representa este personaje? Yo creo que Félix representa muchos, pensaba que fueran burócratas peruanos, pero luego me he dado cuenta que latinoamericanos. Este burócrata que siempre es maniático de poner su nombre, su apellido y su título en todas partes y de usar las palabras más largas que pueda, que es profundamente ineficiente, pero que es un buen tipo, que es una buena persona que quiere hacer su trabajo. Y entonces es un detective muy difícil de escribir dentro de la literatura policial, porque en realidad es el único detective de las novelas policiales que no quiere investigar nada, que no quiere enterarse de nada. Lo único que él quiere es cerrar su trámite. Y a su pesar, al no poder cerrar los trámites, los procedimientos administrativos va descubriendo, la realidad va estallándole en la cara más bien, y va descubriendo los episodios más oscuros y más terribles de nuestras historias. Pero ese personaje parece que está muy cerca de tu creación, de tu imaginación. ¿Podría aparecer en otra novela? Depende de él. Él es el que va escogiendo y él decide cuándo sale y cuándo no. Yo le tengo cierto miedo porque, sobre todo en el Perú, él es mucho más popular que yo. Hay gente que no sabe que existe yo, pero sabe que existe él. Así que tenemos cierta competencia. Pero cuando podemos encontrar una historia que él puede contar, siempre es un placer volver a encontrarme con él y compartir unos meses en su compañía. Jorge, una de tus novelas, Rosario Tijeras, que también fue llevada al cine y a la televisión, transcurre en ese ambiente sórdido de la violencia, de la droga en Medellín. ¿Se puede hablar de la existencia de una literatura sobre el narcotráfico, sobre el sicariato? ¿Cómo aborda el novelista este mundo de violencia? Sí, de hecho, un amigo y colega, Héctor Adolfo Azorince, acuñó un término novedoso para nosotros que era la sicaresca, ¿no? Para referirse a estas obras que tocaban el tema del narcotráfico. Pero básicamente yo lo veo como un proceso natural, como una necesidad de quienes vivimos allí en esa época de contar lo que pasaba. Yo creo que era algo que tenía que darse, hablar de la influencia y de las consecuencias que generó la presencia violenta del narcotráfico en nuestra cultura. Algunos lo han visto a veces como, lo han querido mirar como una alternativa comercial de parte nuestra, pero para nada. Yo creo que simplemente es algo que teníamos que hacer porque nos confrontaba, porque nos dolía, nos sigue doliendo incluso porque es un tema que todavía sigue vigente, pero había que hablar de eso. Ahora, tu última novela, esta que ha sido premiada por Alfaguara, El Mundo de Afuera, también está ubicada en Medellín, hay un secuestro, pero está relacionada con una atmósfera mucho más fantástica. ¿Cómo se conecta el mundo real con esa imaginación? Bueno, esta novela es un poco como, yo la calificaría como la víspera de Rosario Tijeras. Era la transición de ese Medellín que era tranquilo, paradisíaco, casi que había una queja generalizada y era que en Medellín no pasaba nada. Luego pasó de todo, pero en esos momentos Medellín es una ciudad donde se vivía tranquilamente, pero había como hasta cierto aburrimiento, cierto tedio por parte de los habitantes y de pronto sucedió un hecho real que fue un secuestro, uno de los primeros que hubo, a un señor que existió con unas características muy particulares porque era un hombre que vivía en un castillo, como entre gótico y medieval, que se vestía a otra usanza, que tenía una limosina que era la única que vivía en Medellín y Medellín era una ciudad que iba más como es el modernismo y de pronto pues este señor vive en un castillo anacrónico, lo secuestran y ese secuestro pues fue un, tal vez fue como un anuncio, como un anticipo de lo que vendría porque de hecho cuatro o cinco años después de este secuestro ya se instaló el narcotráfico en Medellín de una forma muy contundente. Sin embargo esta novela no toca para nada el tema del narcotráfico, como digo es esa transición y el tema del castillo y de la vida rara del personaje pues me dio para encursionar en una, en algo que no había probado como escritor que es una línea fantástica combinada con una línea real, realista. Para ustedes a quienes se les inscribe como narradores que están haciendo literatura en el siglo XXI, ¿qué tan atados se sienten, o qué tan obligados se sienten a reflexionar, a novelar las realidades como esa que acabas de describir o las cosas que ocurren en tu país o en otros países o a simplemente fabular y soltar la imaginación con otros temas? Hay quienes dicen que los escritores del boom en los 70, en los 80 estaban demasiado anclados en la historia latinoamericana. Bueno, yo escribo muchas cosas sobre la historia latinoamericana, de hecho incluso tengo una trilogía de historias reales sobre el siglo XX latinoamericano, pero en algún momento de tanto escribir de temas políticos e históricos empecé a sentir que me estaban tratando como un político, que no sé si a ti te ha pasado eso, que el escritor a veces es un señor que te tiene que decir por quién votar, te plantan ahí y te preguntan, recuerdo una entrevista, que no era una entrevista, era una lista de presidentes latinoamericanos para que yo vaya opinando, que eso es lo que hacen los escritores. Pero inevitablemente vamos a hablar en este programa sobre las elecciones que ocurrieran en Perú en una semana. Yo opinaré, porque a mí no me molesta para nada, de hecho lo difícil es que me calle, pero en algún momento de mi carrera sí me dediqué a deliberadamente no escribir al respecto, porque creo que hacemos ficciones para hacer a la gente pensar también, imaginar, soñar, preguntarse cosas, pero que la tradición latinoamericana a veces pretende encajarte en el papel de un político. Yo opino, pero opino como un ciudadano. Yo creo que esa parte, que al haber hecho libros distintos, ya he podido situarme más cómodamente en lo que hago, que sí, además yo soy periodista, a veces opino de las cosas que pasan, pero está claro que por delante está mi trabajo como autor de ficción y como fabulador. Pero como novelistas, ¿tienen o no un doble rol ustedes como escritores, o has estado vinculado también al cine, como intelectuales públicos que de alguna forma reflexionan y opinen sobre lo que está pasando en tu país y en otras partes? Yo procuro no hacerlo, yo procuro no asumir ese rol de intelectual, porque primero me molesta, segundo, soy muy desmemoriado, entonces creo que cuando uno es desmemoriado no puede ser intelectual, porque no tiene a quién citar, y simplemente tal vez asumo como Santiago un rol de escritor con una responsabilidad social, digamos, al tratar ciertos temas. Son temas que están comprometidos con nuestra historia, nuestra historia reciente no se puede oír, son temas que han sido complicados de asimilar, pero yo creo que el compromiso inicial siempre está en cómo contamos esa historia, básicamente con lo literario, cómo hacemos para contarla también de una manera diferente, darle una mirada distinta, y está ese reto grande que tenemos en el día a día es las palabras, las frases. ¿Cuánto pesa eso que llaman el don del escritor, que alguna gente dice que nació con un don, y la disciplina, la producción, la manera de pulir las palabras? No, eso va de la mano, eso yo creo que es 50 y 50, pues es una cosa que no puedes, digamos, puedes tener el don, pero si no estás ahí dándole duro frente a lo que escribas, el computador, el cuaderno, lo que sea, siendo un lector muy crítico con tu propio trabajo, para tratar de sacar algo medianamente decente, algo que te deje medianamente conforme con lo que haces. Truman Capote decía que cuando Dios te da un don, también te da un látigo, y es para autoflagelarte y para sufrir frente a la página cuando no está como te gustaría tenerla ahí, y eso es parte del trabajo, siempre estás pensando, no, 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 hay que mejorar esto, hay que cambiar esto, hay que reformar esto. ¿Qué importancia tiene en tu trabajo, en tu literatura, el humor? ¿El humor es una manera, es una forma narrativa, es parte de la vida? Yo tengo mucho humor, bastante negro, por cierto, pero es que donde yo crecí, yo creo que en Nicaragua también, por los nicaragüenses que conozco, y en Colombia, y en los países que han vivido problemas, el humor negro es una herramienta para defenderte de la realidad, y yo creo que ya lo era en el Quijote, lo es en la base de la literatura, de la lengua en que escribimos, a veces no puedes cambiar las cosas, pero eres consciente de ellas, y reírte de ellas es un pequeño triunfo que tienes sobre ellas, es una manera de derrotar a las cosas duras de la realidad, y es importante para sobrevivir en los países que hemos tenido dificultades. Vamos pues entonces a la realidad, en tu país hay elecciones el próximo domingo, y la hija del ex dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, es la favorita para ganar en esta segunda vuelta, esto no es ficción, ¿cómo se explica la persistencia o el renacimiento, no sé cómo llamarle, del Fujimorismo en tu país? Yo creo que su votante es un votante decepcionado de que igual en la democracia la justicia no es igual para todos, la seguridad es un problema, puedes ir por la calle y que te caiga un balazo, la igualdad ante la ley es bastante ficticia, y entonces creo que hay muchos votantes que dicen, ¿por qué no aprobamos con alguien que esté dispuesta a saltarse las reglas? Lo que pasa es que yo creo que es un error, porque poner a dirigir la justicia a los que están perseguidos por la justicia no es mucho mejor, ni es una manera de solucionarlo, y tampoco soluciona la corrupción, ¿no? Yo creo que... Pero la posibilidad de que gane Keiko Fujimori está asociada a la falta de alternativas, por el otro lado, ¿qué significaría una presidencia de ellos, por ejemplo? El principal... lo que a mí me parece principalmente grave no es tanto su pasado, más preocupante es su presente, y sobre todo el de la gente que la rodea. En la primera vuelta Keiko trató de... se puso la piel de cordero para demostrarnos que era una demócrata y que ya había dejado atrás cualquier otra tentación. Pero en la segunda vuelta, como los votos demócratas ya van a ir a su rival, se ha dedicado a aliarse con los evangélicos ultraconservadores, los mineros informales y todos los grupos a los que no les conviene la igualdad ante la ley, a los que no les conviene la transparencia, a los que no les conviene la democracia en suma, ¿no? Y entonces, en su equipo, su secretario general acaba de tener que dimitir, investigado por la DEA en un asunto de drogas. Yo creo que es una mala idea, que sobre todo su equipo de gente no resuelve los problemas que tenemos, los agrava. En Colombia, Jorge, pareciera que el proceso de paz ha dominado el país, por lo menos en los últimos dos años. ¿Eso se vive con esperanza? ¿Ha unido, ha dividido a los colombianos? ¿Cómo lo vivís vos como escritor? No, lo que decías es cierto, lo ha dominado, pero también lo ha dividido. El país está bastante polarizado en este tema. Yo no creería que hay personas que digan que están contra la paz, como se ha querido también mostrar. Hay personas que están en contra de cómo se ha llevado el proceso, que es una cosa muy distinta, muy diferente. Pero yo, de todas maneras, yo creo que es algo que no tiene marcha atrás. Yo creo que ya hay una saturación total en todos los colombianos de guerra, de violencia. Y esto ya está también bajo la mirada de otros gobiernos, del extranjero. Y no creería yo que tuviera marcha atrás. Ha habido trabas en el proceso, como es lógico. Yo creería que ha faltado un poco de claridad por parte de las personas que están sentadas en la mesa, porque se contradicen constantemente, dan declaraciones que van en contravía unas de otras. Y eso genera desconfianza, eso despista un poco a la persona común y corriente, que lo que quiere es que se llegue a un acuerdo pronto. Se ha dilatado bastante, pero como digo, creo que esto no tiene marcha atrás. Yo creo que se va a hacer más temprano que tarde. Yo espero incluso que se haga mucho antes de que termine este gobierno. Todavía le quedan un par de años, pero tendrían que ponerse a acelerar el proceso un poco, porque ya llevan muchos años en esto y un cambio de gobierno podría... Yo no digo que aniquilar el proceso, pero sí podría darle un cambio radical que a lo mejor no sería muy conveniente. La presencia de ustedes y muchos otros escritores de América del Sur, de México, de Europa, en Nicaragua, en este encuentro de narradores Centroamérica cuenta, de alguna manera está diciendo que Centroamérica es mucho más que este pequeño espacio geográfico. ¿Cómo se ve desde la visión de ustedes la literatura o los escritores de esta región? Bueno, a mí siempre me ha impresionado cómo si leo a gente como Carlos Winter o Horacio Castellanos Moya o Sergio Ramírez o muchos otros autores centroamericanos, es como si hablasen de Perú en muchas cosas. Las cosas de las que hablan, la violencia política del pasado, la inseguridad, pero también el amor, la ternura, los temas humanos, sus escenarios, son muy similares a los de Perú. Creo que justamente la literatura es uno de los sitios en que los latinoamericanos somos una comunidad más clara y más evidente, aunque solemos creer que somos muy diferentes. No, estamos mucho más cerca incluso yo creería que de España, que es como la casa editorial más importante que existe. Pero nos unen una historia en común, el trópico, las problemáticas sociales, las condiciones políticas. Estados Unidos. Estados Unidos. Ahora me doy cuenta también, en Medellín vos seamos y llego a Nicaragua y veo que la gente nos habla de vos y es muy familiar todo esto. Gracias Jorge Santiago. Para los televidentes, la última novela de Santiago, La noche de los alfileres y la última obra de Jorge, El mundo de afuera, están disponibles en las librerías Literato, Ispamer y en otras librerías del país.